Habla su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 y versículo 10, donde dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada, absolutamente nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. O sea que el pueblo de Dios es un pueblo sabio, un pueblo que sabe y entiende los tiempos y las dispensaciones de Dios. Por eso estamos listos para poder sostenernos en fe hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente esto, sino que dice, yo les anuncio desde el principio y de antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré absolutamente todo lo que yo quisiera. Bien, vamos a mirar algo muy importante en esta porción de Isaías, donde nos dice que nosotros debemos de recordar la historia pasada de las profecías cumplidas de Dios. Como Dios no les falló a los patriarcas, a los profetas, a los reyes del Antiguo Testamento, sino que Él fue fiel con ellos. Y no solamente miramos esto, sino que vemos también liberaciones milagrosas, como la salida de Egipto que experimentó el pueblo de Israel en el pasado, y tantos acontecimientos bíblicos donde vemos la mano de Dios obrando, la mano de Dios bendiciendo, protegiendo a su pueblo. Todos estos acontecimientos dan una amplia y clara evidencia de que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios. Y quiero decirles al Dios al que nosotros servimos. Porque dice, no hay ningún otro Dios como el Dios al que nosotros servimos. ¿Cuántos pueden decir, no hay otro Dios? No hay nadie semejante al Dios al que yo sirvo y le doy la gloria. No hay un Dios tan más precioso y más poderoso como el que servimos. Que vemos que es capaz de hacer tales prodigios en medio de su pueblo. Tales prodigios como lo hizo con Israel, de traer plagas atemorizantes a Egipto, que pudo verse la mano de Dios, abrir el mar rojo para que pasaran en seco, abrir el Jordán, destruir a sus enemigos a su paso para abrirle paso al pueblo de Israel. Y no solamente vemos esto, sino que también vemos una protección sobrenatural en el desierto, en todas las áreas podemos ver una protección sobrenatural. En el día les daba sombra para que el sol no los quemara, en la noche los protegía del frío, de las plagas, de los roedores, de los animales venenosos que había en el desierto. Les daba su alimento a su tiempo. Y dice el Salmo 78, versículo 53, claramente que Dios los guió con seguridad, de tal forma, dice el Salmo que no tuvieron miedo, o para que no tuvieran miedo. Salmo 78, 53. Ahí podemos ver la seguridad de Dios y cómo los guió a través de ese camino, de ese desierto, con esa protección y esa seguridad tan impresionante, tan sobrenatural, algo difícil de entender. Y vemos que no solamente los guió con seguridad para que no tuvieran miedo, sino que aún a sus enemigos los iba destruyendo en el camino. Ese es precisamente al Dios al que nosotros debemos de tener conciencia que estamos sirviendo. Es un Dios que nos protege, que nos cuida. Estamos nosotros seguros bajo la cubierta de sus alas. Aleluya. Vemos que para poder nosotros tener esta convicción, esta capacidad de entendimiento, se necesita tener realmente nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios, sin movernos de ella. Y no solamente si nos mantenemos así, Él va a hacer todo lo que ha dicho, que va a hacer con nosotros. ¿Qué dice Dios que va a hacer con nosotros? Que Él nos va a sacar de este mundo y nos va a trasplantar en el reino de los cielos. Tenemos la promesa de Dios de que algún día Cristo va a cumplir esta promesa. Cuando Él ascendía al cielo, dice la Biblia que aparecieron dos varones, dos ángeles vestidos de blanco y les aseguraron a sus apóstoles, les aseguraron a sus seguidores, este mismo Señor, este Jesús, que ustedes están viendo, que está ascendiendo hacia el cielo, de esta forma Él va a regresar. Y el apóstol Pablo recibió la revelación de ese regreso de Jesús cuando dijo que el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. ¿A qué viene Jesús? A cumplir una promesa. Viene a cumplir la promesa de transformarnos, de trasplantarnos y para llevarnos al reino de los cielos. Esa es la mejor promesa que tiene el pueblo de Dios. Esa es la mejor promesa que tiene la iglesia de Jesucristo. Y Él va a hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Lo va a cumplir, lo va a llevar a cabo. No importa, no importa lo que esté pasando en nuestro entorno y en nuestro alrededor. Amén, amén y amén. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6, quiero que ustedes vean conmigo algo muy importante para poder nosotros estar bien afianzados y asegurados en las promesas en las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Dice Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 4, 5 y 6, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo soy de Dios? Nosotros somos de Dios, nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros somos de Dios y no solamente dice esto, sino que Él, el que conoce a Dios, nos oye, pero el que no es de Dios, no nos oye. Por eso dice el apóstol, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que Juan está presentando la prueba de un verdadero Dios que no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento vemos que son los únicos parámetros por lo cual se somete a prueba toda fe, toda enseñanza, toda doctrina y la pregunta es ¿a quién quieres oír? Porque es muy importante darnos cuenta hacia quién nosotros nos estamos inclinando. ¿Qué es lo que estamos oyendo? En el mundo de la radio hay ondas ancianas que vagan por los aires y que las captan los aparatos de radio o antenas y transmiten el sonido? Y quiero que sepan que cuando nosotros oímos al que no es de Dios y nosotros confiamos más en los alivinos, en los astrólogos, en Buda, estamos sintonizando o estamos agarrando ondas cercianas o espíritus que hay detrás de cada uno de esos actos de adivinación, de astrología, de brujería y permitirnos que ellos sean los que nos saben. Una persona cuando no oye a Dios puede puede agarrar las ondas equivocadas y estar escuchando espíritus de error cuando tenemos nosotros a nuestro alcance en nuestra vida la palabra profética más permanente a la cual nosotros debemos de estar muy atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que se cumpla la promesa de Dios, hasta que seamos trasplantados en el reino de los cielos. Vemos entonces que si estamos nosotros conscientes de esto, la pregunta ¿a quién estamos nosotros sintonizando en nuestra mente? ¿Qué es lo que está llenando nuestra mente? Ellos son del mundo y si tú eres del mundo vas a oír a los líderes del mundo, a los religiosos del mundo, a los que te han prometido que tienen alguna verdad, pero si tú quieres sintonizar la frecuencia de Cristo entonces tienes que venir a la Biblia, a la palabra de Dios para poder estar al tanto de las buenas nuevas de Dios porque es a través de la Biblia que Dios nos habla a nosotros y es a través de la Biblia que nosotros nos sintonizamos con Dios. Nos sintonizamos con Dios, estamos de acordes con Dios, estamos de acuerdo con Dios y estamos conscientes de que la Biblia, la palabra de Dios es la única fuente de vida, de alegría, de fortaleza, de luz para poder soportar las angustias, las tribulaciones que este mundo a veces nos da a través de nuestro caminar. Entonces, por la forma y a quienes oímos podemos confirmar si somos o no somos hijos de Dios. El que es de Dios que hace oye a Cristo, oye su palabra. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y no solamente me oyen, ¿qué hacen? Siguen a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y dijo Jesús y el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue tiene la nombre de la vida, el que me sigue tiene el poder del evangelio en sus entrañas, en sus manos, en su cuerpo, en su vida, en su mente, en su corazón, está impregnado del poder de la misericordia de Dios. No somos de las tinieblas, pertenecemos al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Y no solamente dijo el Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre, tendrá el poder, la luz, la eternidad en su vida, la lumbre de la vida. Aquí es donde comenzamos a darnos cuenta que comienza a entrar y a tomar posesión de nuestras vidas, la vida eterna. Pero sin embargo dijo Jesús, no oirá la voz del falso. Y aquí se trata de tu destino eterno. Tienes que aprender como hijo de Dios a discernir la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios en medio de tantas voces. que escuchamos. En medio de las voces de la radio, de la televisión, del internet y la pregunta es ¿a quién estás oyendo para saber si tienes el espíritu de verdad o el espíritu de error? Es interesante ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña. Hay tres pasajes en la Biblia que nos muestra a cada uno de nosotros la fase final de la historia humana. Por eso necesitamos mantener nuestro espíritu ardiente delante de Dios. Y estos tres pasajes confirman y nos enseñan la época en la que nosotros estamos viviendo. Número uno, el sermón del monte. Y esto es cuando sus discípulos se acercaron a él y le preguntaron a Jesús dinos ¿cuál será la señal del fin del mundo? También nuestro segundo pasaje es primera de Tesalonicenses capítulo cuatro versículos primera de Tesalonicenses cuatro del uno al cuatro y Apocalipsis capítulo cinco y capítulo diecinueve aquí en estas porciones de la Biblia encontramos todo lo que la humanidad y el planeta tierra va a atravesar al estudiar esto entendemos que efectivamente vendrán tiempos difíciles al mundo que pueden ser sorpresivos amenazadores nadie puede negar que estamos realmente viviendo en un mundo conflictivo y amenazador y que ha llenado a los seres humanos de ansiedad y de intranquilidad les roba la paz les roba la confianza y la seguridad y comienza a apoderarse la ansiedad del mundo y el mundo está espiritualmente muriéndose está muriéndose y nosotros los que amamos a Dios los que hemos creído en Jesús tenemos la medicina para poder ayudar a esas gentes a esas almas preciosas por las cuales Cristo dio su vida nosotros tenemos dice la Biblia la palabra viva y eficaz y no solamente dice que es viva y eficaz sino que es más penetrante que toda espada de dos filos que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre esa es la palabra viva y eficaz que está en nuestros corazones esta palabra fluye a través de la iglesia escúcheme muy bien la palabra de Dios tiene que fluir a través de la iglesia tiene que fluir a través de los creyentes porque tenemos la respuesta y la medicina para aquellos que están en ansiedad en desesperación en angustia en tristeza en desesperanza y la Biblia cuando llega ungida por el poder del Espíritu Santo a través de los creyentes trae la medicina que el mundo necesita nosotros si realmente tenemos la medicina que el mundo necesita y no estamos diciendo que somos presunciosos no estamos diciendo lo que la Biblia lo que la palabra de Dios nos enseña Él nos ha dado la palabra de Dios y nosotros estamos conscientes de que cuando recibimos la palabra de Dios tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios que obra que se mueve que habla dijo Cristo porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla que obra que se mueve en medio del mundo en nosotros en la iglesia de Jesús en la iglesia de Cristo vamos al libro de Mateo 24 vamos a estudiar este primer versículo que dimos Mateo 24 versículo 3 Mateo 24 3 donde vemos el sermón del monte dice y sentándose él en el monte de los olivos se llegaron a él los discípulos aparte diciendo dinos cuando serán estas cosas vean ustedes cuando serán estas cosas aleluya pregunta número uno y que señal serán estas cosas y cual señal habrá de tu venida y del fin del mundo preguntas claves respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis guerras rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es menester o es necesario que todo esto acontezca más aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestilencias hambres terremotos por todos lugares y todas estas cosas son solamente principios de dolores aunque nosotros no nos vamos a encontrar aquí en esos acontecimientos que están descritos no solamente aquí sino en el libro de Apocalipsis sin embargo hay muchas cosas que nosotros vemos que no vamos a ver y eso es muy imposible así lo creo y creo que así será como tampoco creo que vamos a conocer al anticristo yo no lo quiero conocer pero si hay algo que nosotros vamos a atravesar algunas cosas para que nosotros nos preparemos y para que entendamos que vamos a poder enfrentar lo que viene y para poder enfrentar lo que viene se necesita carácter escúcheme muy bien se necesita carácter que es carácter es la formación interna que el Espíritu Santo nos quiere dar eso es el carácter esa formación interna que el Espíritu Santo oígame bien nos quiere dar es ahí donde nosotros establecemos fundamentos y convicciones inconmovibles esto es necesario que todos los hijos de Dios lo alcancen y lo logren esta formación interna interna en nosotros nos fundamenta nos hacen fuertes nos da convicciones sobrenaturales inconmovibles en nuestra vida o en cada una de la vida de aquellos que han creído en Jesús desde el momento en que tú dices yo he decidido decidido servir a Cristo eso quiere decir que desde ese momento tú vas a comenzar a establecer convicciones inconmovibles en tu vida pero se necesita carácter se necesita puntualidad responsabilidad se necesita que seas fiel en las cosas hasta las cosas más simples y más sencillas de allá un cristiano que siempre llega a todas a todas las tarde va a tener que aprender a trabajar en esa área tiene que formar ese carácter o sea que tenemos que aprender a ser responsables y no le estoy diciendo que tiene que ser responsable conmigo ni con nadie estamos hablando de todo aquel que ha decidido decidido servir a Cristo y en la formación del carácter están todas estas áreas en las que nosotros tenemos que comenzar a trabajar tiene que trabajar entonces si esto sucede mucho con su carácter cuando comenzamos a entender esto entonces comenzamos a comprender que este mundo este es capaz escúcheme bien es capaz de engañar hasta los escogidos y no me diga que no porque la vida lo corrobora si no formamos este carácter espiritual que es necesario para poder sostenernos hasta la venida de Cristo quiero decirle que el mundo es capaz tiene todas las formas las habilidades las capacidades para engañar hasta los escogidos ¿por qué? porque cuando nosotros somos irresponsables se puede enfriar nuestra vida espiritual y el enemigo no va a desaprovechar ni una sola oportunidad para destruir ¿sabe por qué le digo esto? porque hay miles de cristianos sin carácter miles de cristianos que no tienen carácter flojos irresponsables impuntuales sin integridad no le hablan a nadie de Cristo no tienen convicciones profundas y estas convicciones que los pueden hacer gigantes que los pueden hacer guerreros de nuestro Dios y salvador Jesucristo pero sin carácter en esta porción de Mateo 24 3 vemos tres preguntas esenciales ¿cómo o perdón cuándo serán estas cosas? número uno querían saber el tiempo sus discípulos número dos ¿qué señal habrá de tu venida? le preguntaron ¿habrá alguna señal donde nosotros podamos percibir que tú ya vienes por tu iglesia que podamos tener la idea de que ya vas a venir por tu iglesia y número tres y del fin del mundo y del fin del mundo y vemos del versículo cuatro en adelante la respuesta de Jesús le responde mirar que nadie os engañe o sea si no tienes carácter estás en peligro de ser engañado estamos mirar mirar que nadie os engañe porque vas a tener que luchar contra la apostasía porque se levantarán muchos y van a buscar la forma de engañar a los que tienen carácter van a buscar de destruir y de engañar a los que quieren servir a Dios también versículo seis y oiréis guerras rumores de guerras pero mirad que no os turbéis o sea no te asustes por todo te asustes no tienes carácter hay quien dice yo estoy diciendo muy imprudente si imprudente pero muy imprudente con tu alma aleluya aleluya mirad que nadie os engañe y nos dice lo que va a comenzar a suceder pero estas no son pestes ¿quién le dijo que estas son pestes? estas son principios de dolores ya quisiera que fuera una peste si no aguanta los principios de dolores cual peste necesitamos entender que para poder nosotros tener una fuente segura firme dentro de nosotros que nos de confianza que nos de seguridad que nos de a nosotros las habilidades las capacidades de poder sostenernos es solamente a través del carácter y de lo que se tiene que hacer cuando la palabra de Dios está funcionando cuando la palabra de Dios está dentro de nosotros que la meditamos que estamos conscientes de lo que la Biblia enseña estamos conscientes de lo que la palabra de Dios nos enseña pero para poder nosotros adquirir todo esto tenemos que tener un carácter firme en lo que hemos creído y que pasa dice se levantará nación contra nación reino contra reino y encontramos aquí nosotros que es el principio de dolores y que dice la Biblia que después del principio de dolores que le va a pasar a la iglesia nos vamos me voy me voy me voy con él yo no me quedo me voy con él nos vamos nos vamos porque nos vamos en los principios de dolores y el mundo va a estar confundido en un estado tan grande de confusión que esto va a pavimentar el camino para que se levante un hombre en el oriente que la Biblia le llama la bestia porque es peor que cualquier depredador de la tierra es cruel y sanguinario el anticristo ni siquiera el apóstol Juan pudo decir y describir es un león es un es un este un rinoceronte no dijo es una bestia porque ni siquiera encontró la forma de describir lo que realmente va a suceder después de que la iglesia se vaya de este mundo después de que los hijos de Dios partan de este mundo entonces todo esto 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 que que sucede en el mundo va a pavimentar absolutamente todo para que se levante este hombre llamado la bestia el anticristo que no solamente vemos que va a ser cruel y sanguinario sino que va a ser el peor dictador que ha existido en la historia humana todos los dictadores de la historia han surgido siempre de un mundo caótico de un mundo en problemas de un mundo en necesidad en angustia donde están deseando que alguien les ayude por la situación que están pasando y este tipo de situación la hemos visto a través de los tiempos en algunos en algunos países que cuando se levantan es porque encuentran a un mundo caótico y la forma más sencilla para producir o para pavimentarle el camino a un dictador es que la situación se encuentre sin ninguna solución aparente que esté el mundo en caos en corrupción en oscuridad en desesperanza y cuando 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 un país está en esta situación pues no falta que se levante uno que diga yo soy del pueblo y voy a servir solo para el pueblo y cuando y cuando está en el poder y que el pueblo lo levantó entonces traicionan al pueblo por eso es que cuando sucede esto surgen este tipo de hombres prometiéndoles mejorar la situación prometiéndoles que van a traer paz prometiéndoles que van a traer seguridad pero dice la biblia que cuando entonces cuando se diga paz y seguridad entonces viene la traición de repente el mundo entonces quiere decir que puede llegar a esa situación de temor y de angustia hasta pedir pedir a alguien que traiga la solución y cuando llegue el que trae la solución pues el mundo va a estar en una situación donde no va a poder negarse y decir si es lo que queremos queremos paz en la tierra queremos seguridad por ejemplo todos los dictadores que han surgido han entrado democráticamente para los países como hitler como stanley y algunos otros algunos otros dictadores que han surgido de esa forma lo hacen porque entran a través del pueblo pero se necesita un caos mundial para poder óigame bien pavimentar preparar pavimentar el camino para que surja este personaje y que es lo que vemos que se está pavimentando el camino para que llegue aquel que tiene la solución para el mundo y en cuanto digan paz y seguridad alarguen viene la destrucción de repente pudiéramos decir entonces que se está un campo preparado para que surja el hombre para que surja la solución para que surja el hijo de perdición que está profetizado que va a traer soluciones al mundo va a resolver todos los problemas problemas de pobreza de economía de política de ideologías pero también de religión va a decir va a dar una su religión para que no se anden peleando y que va a pasar el mundo se va a asombrar porque trajo la solución al mundo pero dice la biblia que no será un hombre un hombre normal va a ser un hombre poseído por un principado satánico que va a hacer milagros sobrenaturales delante del mundo y según apocalipsis capítulo 13 versículo 5 va a tener a un ayudante llamado el falso profeta apocalipsis capítulo 13 versículo 5 dice que le fue dada boca que hablaba grandezas pero no solamente hablaba cosas grandes sino blasfemias y le fue dado poder de obrar 42 meses 3 3 años y medio y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo de quien está hablando y hará guerra contra los santos y los vencerá también le fue dada potencia sobre toda tribu y sobre toda pueblo y lengua y gente y todos los que están en la tierra le adoraron cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero el cual fue muerto desde la fundación del mundo y en el versículo 13 habla de su ayudante el falso profeta el que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres vemos entonces aquí a un líder religioso unido a un líder político y el líder político y el anticristo va a usar oiganme bien el anticristo va a usar a un líder religioso para que el líder religioso convenza al mundo de ponerse la marca de la bestia apocalipsis 19 20 para que se levante el falso profeta para pedirles a todos los religiosos que se quedaron escuche bien a todos los religiosos que no se fueron en el rapto de la iglesia que se pongan la marca de la bestia y la bestia fue presa y con ella el falso profeta escuche usted que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen quiere decir entonces que este líder religioso es el mismo líder religioso de apocalipsis capítulo 13 versículo 13 que es lo que hacía este líder religioso hacía grandes señales de tal manera porque grandes señales porque ahorita es más fácil creer a lo sobrenatural que a la biblia y el falso profeta va a decir y se van a caer todos para atrás si o no Jesús Jesús nos dijo y nos dio una idea de lo que era el falso los falsos profetas de la época en la que estamos viviendo este falso profeta según la biblia vemos que hace grandes señales y hasta hace descender fuego del cielo delante de los hombres vemos entonces versículo 14 perdón de apocalipsis 13 y engañaba a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a ser en presencia de la bestia oiganme bien como dice mandando a los moradores de la tierra que hagan que la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió o sea vean ustedes el poder y los milagros mentirosos del falso profeta y que hace les manda a todos los moradores de la tierra que se pongan la marca de la bestia pero que sucede después de esto el anticristo mismo oiganme bien se encarga de matarlo ya me ayudaste muchas gracias ahora segunda vez cero licencias capítulo 2 versículo 3 y versículo 4 segunda vez cero licencias capítulo 2 versículo 3 y versículo 4 que hace cuando se levanta se levanta oponiéndose y levantando contra todo lo que se llama Dios o que le adora tanto que se asienta dice en el templo de Dios haciéndose creer que es Dios o sea usó todo esto como un puente para subir hasta el poder y tomar el control mundial y se proclama Dios diciendo se proclama diciendo que él es Dios pero va a llegar el momento en que el mundo va a estar contra nosotros y es ahí donde se va realmente a denotar las convicciones que los hijos de Dios tienen porque nuestra fidelidad es a nuestro Señor y Salvador Jesús y